Felicitaciones desde la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en la época navideña para nuestros estudiantes, empleados y empleadas y miembros de la facultad. A pesar de todos los retos enfrentados, hemos culminado un semestre lleno de éxitos y logros gracias al compromiso y el tesón de nuestros estudiantes. De igual manera, nuestros empleados y empleadas y miembros de la facultad dieron la mía extra para dar el servicio con el mismo calor y compromiso a pesar del distanciamiento físico y la virtualidad. Resta desearles a todos que tengan una hermosa Navidad, que puedan compartir en familia y que tengan mucha salud. Y los exhorto a que se unan a nosotros a reflexionar sobre estrategias específicas para lograr cerrar la brecha de la desigualdad y acercarnos más al acceso a la justicia real. ¡Feliz Navidad! Y sepan que esta Escuela de Derecho es y siempre será su casa. En esta época de Navidad, de mucho amor y paz y felicidad, desde el decanato les deseamos mucha felicidad. ¡Felicidades! Diga, asistencia alegría y el proyecto ADN por sentencia les desean en esta Navidad una feliz fiesta. ¡Felicidades! Hola, compañeros y compañeras de la Escuela de Derecho. La Navidad es una época de alegría. Con sus luces y canciones, nos recuerda que somos únicos. Somos una gran familia dentro y fuera de la escuela. Que todos tengamos una feliz Navidad y un nuevo año 2021, lleno de salud, amor, alegría y bendiciones. Muchas felicidades, compañeros y compañeras. Los quiero mucho, los llevo en mi corazón. ¡Felicidades! Hola, saludos. Mi nombre es la profesora María del Mar López La Torre, coordinadora académica del programa de maestría LLM y los programas internacionales de intercambio. Y este mensaje es para desearles a todos y a todas una feliz Navidad y un próspero año nuevo. La Biblioteca de Derecho les desea a todos una feliz Navidad y un año nuevo lleno de salud y abundancia. ¡Felicidades! Soy Samuel Serrano Medina, director de la Biblioteca de Derecho. A nombre de todos los empleados de la Biblioteca de Derecho, gracias por estudiar con nosotros. Muchas felicidades y somos únicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!